¿Cómo es el hospital? No vieron a nosotros aquí, ni siquiera nos llamaron, porque a ellos no les interesa que la huelga se quede sin efecto. La huelga va, claro que va al día 7. Nosotros lo que entendemos es que ellos vinieron a hacer lo que más hacen. Un busto político, porque ni con nosotros conversaron, que fueron de menos. Ellos vinieron, se pararon en una parte del puente y no conversaron con los dirigentes que estamos haciendo reclamos de esta obra, como es el puente que comunica Aguamos con Luñez de Cáceres. Ojalá que sea cierto que se van a iniciar los trabajos en esta zona, pero reitero, ni con nosotros consultaron ellos estando en esta zona. Me parece como un pañito de agua tibia, diríamos, porque nosotros decimos, y a la comunidad le preguntamos, si nosotros no estamos equivocados. Cuando los gobiernos declaran una obra, estado de emergencia, nosotros entendemos que eso se hace a vapor, se hace sin tanto protocolo, porque es algo de emergencia. Nosotros no entendemos por qué esto que fue declarado hace aproximadamente tres años, declarado estado de emergencia, siguen con un jueguito, y como dándole el arco y con una demagogia. Nosotros entendemos que no, que es algo más de lo que ellos saben hacer, de jugar con el pueblo. Y nosotros ratificamos el llamado a huelga para el día 7, porque no solo es el puente, son una serie de demandas. Y reconocemos que no hay una varita magia, pero coordinen, convoquen los sectores populares y pónganse de acuerdo con cuáles demandas van a iniciar, a darle salida, para que las cosas vayan bajando. No con esto que hicieron hoy, de venir con una visita muy demagógica. Que ustedes todos lo vieron, la comunidad franco-macorizana verá qué fue lo que anunciaron estas autoridades. Aquí no se presentó el plano de la construcción de ese puente, aquí no se ha dicho cuántas casas hay que comprar para hacer un puente vehicular como la comunidad lo desea. O sea, ¿a qué vinieron las autoridades aquí? A lo mismo que hicieron hace varios años, cuando estaba en una campaña pre-electoral, que el presidente de la República anunció la construcción del hospital y dieron un primer picazo. En estas mismas condiciones de un año pre-electoral. Sin embargo, tres años después inicia la construcción, aquí vino el presidente, aquí mismo, en este paso y prometió la construcción inmediata del puente. Nada. El ingeniero Pagán prometió que a finales del año 2018 se iba a construir este puente. Nada. Y hoy viene a lo mismo. Nosotros decimos que si el interés de estas autoridades era tratar de ver cómo suspendía el movimiento bolgario, le decimos que fallaron. Fracasaron en ese intento y nosotros ratificamos la jornada bolgaria y le decimos que será la responsabilidad de ellos, las autoridades del gobierno de San Francisco, como nacionales de la situación que viva San Francisco, porque ellos lo que han hecho es un busto, tanto en este puente como en otras obras que el movimiento social está decidiendo en San Francisco de Macorís.